No sé si la recuerdo tanto como para imitarla, pero era una cosa como un jaca y lo hizo en un lugar, ¿no? Creo que hace poco lo hizo como, o la hicieron, no sé, pero es raro porque no logro entender mucho porque eso relajaría a uno, pero era una cosa así como que se golpeaba y hacía como, ¿verdad? Tengo varias rutinas, una de ellas es hidratarme mucho, tomo mucha agua, si quieren les puedo mostrar como tomo agua, pero básicamente como todas las personas, tomo mucho agua, me nebulizo y hago, por supuesto, ejercicios de focalización, la PR, la VR, en escalas y demás, todos los días repitiéndolo. ¿Qué más hago? Hago entrada en calor física, unos 10 minutos. Les pido por favor que no me piden hacerla, no, pero son abdominales, saltos, flexiones de brazos y demás, todo para subir la energía física y no mucho más, no mucho más en general para esta obra, para Kinky Boots, no hago mucho más que eso. Hay uno que es una M, haciendo una M, apoyás la cabeza contra el piso o contra una superficie y mientras haces la M, como que amasás la cabeza para adelante y para atrás y para los costados y si no después la ve larga, pero juntando los labios para que genere tensión y presión, moves la cuerda. Pero sí van a quedar con las ganas de escucharme cantar como se focaliza porque es mostrar la parte fea y no la voy a mostrar.